Hola, soy Jorge Llenart. Hoy estamos trabajando con Broil King. Ahora sí, nos vamos a poner a cocinar en el camado. Ya está listo. Hace 20 minutos que lo prendimos. Ya está a temperatura, está a 300 y pico de grados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar una variedad de cosas. Vamos a hacer unas verduritas a la parrilla. Vamos a hacer un salmón, que el salmón lo vamos a poner acá arriba y lo vamos a trabajar arriba de la parrilla. Esto funciona en el agás, es una muy buena manera de aportarles justamente el tema del humo. Vamos a colocar acá arriba nosotros los salmoncitos. Apenas los vamos a mojar con un poquito de aceite de oliva. Pimienta, le vamos a poner sal y vamos a usar un poquito de ralladura de limón. Solamente la parte amarilla de la cáscara. Un poquito de cilantro, un poco de perejil, un poquito de tomillo. Y a las verduras sencillamente las vamos a asar y después le vamos a poner el aceite de oliva. ¿Qué vamos a hacer si, para que cuando salgan estos salmones, otro pique bien interesante? Vamos a asar nuestros limones. Y los vamos a asar ahí arriba de la parrilla en los últimos minutos. El limón asado tiene otro sabor y además suelta mucho más jugo. Vamos a ver, perfecto. Listos para probar nuestro salmón. En el que, primera vez que lo usamos, espectacular.